La Universidad de la Salud es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. La UNISA fue creada el 13 de enero del 2020 con el objetivo de formar profesionistas en el área de Ciencias de la Salud. Actualmente, su oferta educativa incluye dos licenciaturas, Medicina General y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria. Las obras para el acondicionamiento de la universidad se dividieron en dos etapas. La primera está concluida al 100%. En esta se rehabilitaron los edificios de gobierno, de aulas, el comedor y salas de usos múltiples. También ya fue acondicionado el edificio para el aprendizaje basado en problemas, donde se presentarán casos clínicos que habrán de ser discutidos en grupos de trabajo. Así como los laboratorios multifuncionales que estarán equipados con computadoras para el aprendizaje de temas de farmacología y fisiología. Finalmente, el edificio de servicios escolares que prestará atención a las necesidades de carácter administrativo de los estudiantes. En la segunda etapa, se está acondicionando el edificio de centro de simulación y los laboratorios de ciencias básicas. Aquí se realizarán prácticas para la toma de decisiones basadas en evidencias científicas. De igual forma, se está interviniendo el edificio donde se instalará la biblioteca y el centro de información y documentación. En esta etapa, se tiene contemplado habilitar consultorios para prestar servicios médicos a la comunidad en el primer nivel de atención. Así como un área de atención psicopedagógica, un espacio destinado al archivo, un taller de mantenimiento y una unidad académica para los servicios educativos de especialización y posgrado. La Universidad de la Salud les da la más cordial bienvenida a esta, su casa de estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!